Las autoridades mexicanas desintegraron la cuarta caravana migrante que arrancó la mañana del sábado 4 de septiembre desde el municipio de Tapachula, en la frontera con Guatemala, y que tenía como destino el norte del país. Aunque un poco más organizada que las tres previas, la cuarta caravana duró menos de 24 horas y fue disgregada en el municipio de Huitzla, luego de haber recorrido poco más de 40 kilómetros en la jornada del sábado. A las cinco horas, local agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo para desarticular este grupo, integrado por unos 500 migrantes, en su mayoría haitianos, centroamericanos, cubanos y venezolanos. Los agentes primero recorrieron el municipio para detener a los extranjeros que deambulaban por las calles y luego llegaron a la instalación, donde la mayoría de los migrantes había pasado la noche. Las autoridades mexicanas detuvieron a unas 50 personas, entre mujeres y niños, quienes opusieron resistencia para subir a las unidades de traslado del Instituto Nacional de Migración. Tras estas detenciones, los agentes mexicanos implementaron operativos de busca y detención en calles Avenidas Parques, la ribera del río Huitzla, así como otros puntos donde se escondieron los migrantes. Durante los recorridos cerca del Hospital de la Mujer, aproximadamente unos 70 migrantes que se agruparon para continuar con su trayecto fueron detectados por los agentes y, para evitar su detención, los extranjeros lanzaron piedras a las autoridades, aunque no evitaron ser capturados. Organizaciones defensoras de migrantes y agencias de la ONU denunciaron que los agentes mexicanos han empleado uso excesivo de la fuerza durante las detenciones.